Hola bienvenidos nuevamente a mi canal en esta ocasión les traigo un maquillaje pin out espero que les guste comenzaré con esta paleta de milani en el tono café más claro de la paleta aplicaré cinta adhesiva para que nos ayude en el delineado en nuestras sombras con una brocha para difuminar estar difuminando este tono en por toda nuestra cuenca iré difuminando lo poco a poco hasta que quede completamente difuminado difuminando una sombra en tono vainilla para limpiar nuestro hueso de la ceja este me ayudará a definir un poco más nuestra ceja ahora pasaré a hacer lo que es nuestro delineado comenzaré desde el centro de nuestro párpado móvil siguiendo toda la línea de nuestras pestañas hasta el lagrimal después pasaré a hacer la colita de nuestro delineado lo voy a hacer un poco más marcado pasando la colita del delineado desde la parte media de nuestro párpado hasta la punta de nuestro colita retiraré mi cinta adhesiva ahora pasaré a delinear por debajo de nuestras pestañas con el mismo tono que utilizamos en un comienzo lo iré difuminando con una brocha angular hasta que quede completamente difuminado pasaré a enchinar mis pestañas hasta que queden completamente rizadas y pondré rímel estaré utilizando el de la marca telescopio es muy bueno su cepillo es muy fino también ayuda a que las pestañas queden más largas puedes aplicar dos capas para que te queden más largas también aplicaré rímel en nuestras pestañas inferiores voy a comenzar con nuestro rostro aplicaré un primer de la marca el me gusta el terminado que deja después aplicaré mi base de maquillaje y lo estaré difuminando con una esponja previamente humedecida ya 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 Gracias. Voy a comenzar a aplicar mi corrector en las ojeras, un poco en la barbilla y en la parte alta de mi frente. Después pasaré a difuminarlo con una esponja humedecida a toquecitos hasta que quede completamente desvanecido nuestro corrector. Vamos a contornear nuestro rostro, comenzaré por la parte de los pómulos, después pasaré a la frente y también aplicaré en la barbilla. Ahora voy a comenzar contorneando mi nariz. Voy a empezar por los laterales y voy a ir difuminando hasta que quede completamente difuminado y se vea más natural, no tan cargado. Estaré aplicando este rubor de la marca Milani, que da un toque muy suave a este maquillaje. Había olvidado hacer este paso, tengo que sellar nuestro corrector, estoy utilizando el polvo de Mary Kay. Ahora utilizaré este labial en tono rojo intenso, me gustó bastante, va de acuerdo al maquillaje que realicé. Así es como estaré sellando todo el maquillaje. Así es como queda el resultado final de nuestro maquillaje. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó, por favor déjenme un like. Y nos vemos en el próximo video.